Música Crea tu maceta personalizada Para hacer esta manualidad necesitamos Rotuladores multisuperficie Yotto Decor Materials Témperas escolares Yotto Pocillo para témpera Cola blanca Yotto Vinílic Lápiz Yotto Matita Maxi pincel Yotto Dos hojas blancas Palos de polo de madera Un recipiente de unos 10 cm de diámetro Cartón Cartulina Tijeras Y agua Comenzaremos aplicando papel y cola blanca Yotto Vinílic al recipiente Cubriendo bien toda la superficie Esta será nuestra base para colocar las plantas La pintaremos con témperas escolares Yotto Y lo dejaremos secar En este caso hemos utilizado el blanco Con el mismo diámetro de la base Dibujaremos tres círculos sobre cartón Para las ruedas Los recortaremos Y los pintaremos con témperas De color que más nos guste En esta ocasión hemos elegido el azul claro Mezclando las témperas Yotto azul y blanco Ahora dibujaremos las ruedas en cada una de las caras Con el rotulador blanco Yotto Decor Materials trazaremos las líneas Puedes ayudarte con uno de los palos de polo para que te salga en rectas Trazaremos en vertical, horizontal y en cada una de las mitades Así te quedarán todas las partes iguales Después con otro color puedes darle un toque personal a la rueda Como por ejemplo hacer una línea ondulada en el borde Seguimos decorando con los rotuladores Yotto Decor Materials Ahora pintaremos cuatro palos de polo por cada lado Puedes hacer el estampado que más te guste Después haremos un pequeño corte con las tijeras en medio del macetero Y meteremos un palo de polo A continuación pegamos dos de las ruedas en cada parte de la base de la maceta De manera que ésta quede un poco inclinada hacia atrás Cogeremos la última rueda y la pegaremos en el lateral de un palo de polo Unimos éste al palo clavado en el macetero Cogeremos otro palo de polo y lo colocaremos en el otro lateral de la rueda Por último cortaremos un pequeño trozo alargado de cartulina del mismo ancho que los palos Lo doblaremos en tres partes Dejando en el medio una separación de unos 5 milímetros Y lo pegaremos por la parte superior uniendo los dos palos de polo Por último sólo queda pegar el último palito en horizontal sobre el trozo de cartulina Y ya lo tienes, una bonita decoración para colocar tus plantas este verano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!